Bienvenidos a un nuevo video en el canal, hoy vamos a estar hablando de algo bastante trágico que acaba de pasar con Mir M la verdad que esto decepciona bastante a la comunidad pero vamos a ver como lo solucionan la verdad no estamos seguros exactamente si fue un... hubo varios bugs o sea hubo muchos bugs, muy seguidos todos juntos así que los voy a estar nombrando acá a continuación en este video el primero y el más heavy o el más importante es que hubo una especie de... no se sabe si fue un dupeo o si fue algún tipo de hack en la pesca porque yo escuché gente que decía que era algo con la pesca no sabemos exactamente el que la verdad ya que no hay mucha información acerca de cómo se hizo pero lograron conseguir cantidades abismales de ciertos ítems como por ejemplo las piedras de mejora más uno como pueden ver hay 999 a 14 dólares y había muchas y casi todas de servidores asiáticos y también no fue el único ítem dupeado o lo que sea que hayan hecho la verdad no se sabe exactamente cómo fue pero no creo que dupeado, hubiesen sido dupeado hubiesen aparecido muchos ítems azules y cosas creo que más rotas creo que habrá sido algo con el tema del gathering o sea del minado, algún hack que les permitía minar muy rápido algo raro hubo no estamos como les digo seguros del que fue como pueden ver acá otra imagen más en el Discord oficial, este es el Discord de gente que está quejándose del bug como pueden ver cantidades abismales que no eran normales aparecieron de un día para el otro también pasó lo mismo con las monedas de cobre que pasa que acá no hay ninguna foto de las monedas de cobre por lo que estuve viendo hay sí un bug también con el tema de que hay gente que no puede reclamar lo que venden o sea quieren reclamarlo y no se los permite porque supuestamente les aparecen wallets diferentes a las que ellos habían indexado en un principio eso también es otro bug que hay acá como pueden ver es el tema de las monedas bueno esta la está publicando un dólar y no las puede reclamar probablemente pero bueno había 9,999 a 10 dólares 11 dólares, 8 dólares había un montón de monedas así y acá como pueden ver que dicen 100% min on rate 100% min on rate porque si no la economía miren lo rápido porque la economía va a ser arruinada ¿qué pasó? cuando intentaron arreglar o hicieron un mantenimiento hoy apenas terminó mantenimiento pum 100% de probabilidad de todo menos de crafteo de crafteo no había como un boost digamos pero en lo que era al minar al hacer gathering o al pescar cualquiera de los 3 no fallaban no fallaban siempre y cuando estés en el nivel correcto o sea vos seas más nivel que la mena o lo que quieras hacer no fallaba no había chance era todo pa 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 así que salió mucho material y mucho dartle esto duró una hora aproximadamente pero los que estaban minando y ya tenían un nivel de minado alto sacaron prácticamente un token en una hora o sea hubiese sido un desastre si esto continuaba aunque sea 24 horas la verdad porque se hubiesen desvalorado mucho todo en general porque como les digo fue una locura y también como ya para ir cerrando un poquito el video y dando mi opinión final el más grave o de los más graves digamos este que raro era el tema de los ítems como pueden ver acá de las páginas acá pueden ver todo lo que se iba vendiendo como pueden ver para subir 14 estas los tomos de habilidades también fueron dupeados o conseguidos de alguna forma ilegal pero el tema es que esta gente lo estuvo vendiendo hay gente que lo compró y no pueden bañarte por comprarlo así que no sabemos exactamente que va a ocurrir ahora si te van a borrar el ítem si te lo van a dejar si te van a borrar el ítem y devolver la plata si te van a bañar o sea no se sabe exactamente que va a pasar porque claro vos vas a ir a un mercado y vos vas y lo compras después si la otra persona lo buggeó o lo que sea que se ha hecho yo no creo que sea problema el que lo compró no creo que te tengan que bañar por haber comprado un ítem creo que como mucho lo que deberían de hacer esto es opinión personal y no lo que va a hacer la empresa deberían de o borrar el ítem y devolver la plata y bueno no pasó nada pero no bañar o dejarlo así ya está asuman el error pasó esto se arregla lo que están haciendo para conseguir tanta cantidad de ítems porque la verdad que no sé porque hay tanta cantidad miren esto esto era asqueroso y esto se vendió esto es gente que ya lo compró esto no es que estaba publicado esto son ventas hubo gente que compró ven a 50 dólares a 60 o sea 999 páginas para hacer habilidades una locura para craftear la verdad y la persona que vendía esto como pueden ver acá tiene distintos nombres o distintos números no sé que será exactamente ese número porque está en chino pero cuando yo lo estaba viendo en el Wifare Market en mi cuenta eran pocos servidores eran 3-4 servidores y eran la mayoría asiáticos aunque por lo menos en las monedas si era un poco más había un NA otro NSA estaba un poco más dividido pero como el mercado Wifare es entre todos los servidores esto afectó a todo el servidor el mercado en general y por lo menos las monedas se vieron muy afectadas en su valor las monedas de plata las que te dan 10.000 de cobre valían prácticamente las 30 monedas un dólar y ahora ya estaban a 70 80 monedas un dólar o sea que se devaluaron muchísimo por este error aunque pudieron haberse devaluado muchísimo más mi opinión personal es que el juego no está acabado mientras no hagan algo tonto como por ejemplo banear a la gente que compró ítems porque la verdad que creo que la gente no tiene la culpa para mí lo que tendrían que hacer es como mucho como les digo borrarlo ay este no lo había visto hasta lo del mandala habían logrado esto yo no lo vi esto yo no lo vi esto si rompía completamente el juego igual mirá el precio que lo pusieron si lo hubiesen puesto barato se llenaban de plata si esto lo hubiesen puesto barato se llenaban de plata el que lo hizo pero yo esto no lo había visto mil mandala 251 dólares como que se pasó un poco con el tema del precio se pasó bastante con el tema del precio así que bueno chicos les recuerdo que estoy haciendo streamings en twitch muy seguido así que voy a pasarse por los streamings este video lo vamos a dejar por acá como les digo el juego no está arruinado no está terminado son errores que no deberían de pasar y que van a afectar probablemente el precio de la economía por un tiempo pero mientras eso se compense por ejemplo el cobre se quema muchísimo y si va a haber un tiempo donde la gente no va a comprar cobre o que va a estar devaluado pero de acá a un mes dos meses debería volver a la normalidad podrían agregar algún otro evento de quema de cobre quizá o algo para que la gente lo gaste pero como les digo el juego no está terminado no es el fin reaccionaron bastante rápido porque a la hora porque lo más lo más importante no era el tema del dupe que era muy importante era el tema del minado porque iban a sacar muchísimo Darkseid y iban a destruir el drone si eso duraba dos días destruían el token drone por suerte a la hora de que pasó esto la gente empezó a reportarlo en el Discord y se dio de baja el servidor y bueno ahora estamos esperando porque en media horita debería estar nuevamente el Discord así como chicos nos vemos en el próximo video espero ya ser servido espero que este pequeño percance no nos arruine el juego porque el juego está dentro de todo bueno así que nada nos vemos en el próximo video voy a seguir con más videos de Mir M porque hace mucho que no nos estaba atrayendo así que nos vemos en el próximo video